que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno dentro de las redes sociales de la liga del balompié mexicano se hizo la dinámica de preguntas y respuestas y nos podemos llegar a enterar que el día de mañana 15 de junio nos vamos a poder vamos a poder saber cuáles son las franquicias que están dentro ya dentro de la liga del balompié mexicano cuáles son las que están en proceso de afiliación y ya cuáles son las que están totalmente descartadas dentro de las que están totalmente descartadas están lo que viene siendo la franquicia que supuestamente se estaba haciendo en Irapuato la franquicia de Morelia ellos confirman que está bastante bastante complicado que se vaya a llevar a cabo esta franquicia de Morelia y la franquicia de Club Macalice también se estaría cayendo de la liga del balompié mexicano las que estarían ya dentro se habla fuertemente que la de Córdoba estaría dentro del torneo también se habla de que hay una franquicia que habría surgido para jugar en Colima y que hay otras dos franquicias para jugar en la ciudad de México que se habrían activado esta semana entonces el día de mañana que sepamos más información lo vamos a compartir con todos ustedes cuídense mucho hasta luego